El presidente de Conatra, Antonio Marte, dijo que el gobierno debe olvidarse de quitar los beneficios adquiridos al sector choferil, agregando que esto no es posible. El presidente del gremio se dirigió a los presentes en una asamblea en Monseñor Noel, donde estuvieron presentes diferentes dirigentes gremiales y choferiles con el propósito de darles respuesta al gobierno, según este, en su intención de desaparecer el sector. Expresó que si es necesario, marcharán al Congreso Nacional para defender sus derechos. En Bonao, Centro de la República Dominicana, Berradi Abreu.